Charlie Pinedo Panaifo de 30 años de edad es el nombre del consumidor de drogas quien fue detenido el fin de semana por las rondas campesinas del sector Primavera luego que su propia hermana lo denunciara por las múltiples agresiones que era víctima Claribel Pinedo Panaifo denunciante y hermana del detenido aseguró que sufre constantes amenazas y maltratos físicos y psicológicos por parte de su hermano que es consumidor de estupefacientes dijo que lo denunció en tres oportunidades en la comisaría del distrito de la banda de Chilcayo pero los efectivos policiales no pueden hacer nada cansada de recibir maltratos solicitó la intervención de las rondas campesinas de Primavera cuyos integrantes lo intervinieron y le obligaron a hacer ejercicios físicos La denunciante dijo que su hermano era una amenaza esta situación le obligó a pedir que las rondas se hagan cargo de él agregó que hace muchos años viven entre el miedo y la zozobra porque algún momento podría acabar con sus vidas los amenaza con piedras y cuchillos entró a un centro de rehabilitación en busca de su mejoría pero lamentablemente salió peor cuéntame que es lo que ha pasado con este hermano si es mi hermano y el mismo problema de siempre que vivimos años con el problema que es así él estuvo recluido en un centro penitenciario por el cual que no sea en vez que salga rehabilitado salió peor de lo que nosotros podemos pensar eso para nosotros como al menos para mí a mí me duele, es mi hermano y con mi hermano yo también y no es que yo no se sentía nada por él pero también es una persona latenta hacia la sociedad él no mide consecuencias sus actos para que cualquier cosa, cualquier persona lanza piedra anda con cuchillo en la casa, a nosotros un poco no nos mata porque agarra unas tremendas piedras tanto a mi familia, todo lo que vivimos en casa es una amenaza es una amenaza, para mí latente porque ya actúa como un delincuente no es común, para mí es un delincuente a pesar que mi hermano para mí es un delincuente yo lo veo de esa forma porque una persona, por más que sea lo que sea esos cabales no actúan de ese modo como él actúa y también no solamente es solamente mi casa con las personas del barrio con cualquier persona que encuentre por ahí le busca problemas, le lanza con piedra le amenaza con el cuchillo o sea, en su drogado y en su tomado actúa de esa forma no sé si se cruzará, yo qué sé quizás será por eso pero cuando está a ser es una persona que no sabe ni matar ni mosca pero esto ya es de todos los días y de siempre los niños que viven por mi casa le tienen miedo aterrados viven porque esta señora hace estas cosas para mí yo espero y espero que a pesar de todas estas cosas que yo como hermana estoy haciendo esto porque yo tengo mi mamá que es también hace poco delicada y solo dio el derrame quizás yo le entiendo como madre que ella no quiere hacer otra cosa más como toda madre va va a condenar por sus hijos porque dice para una madre no hay hijo malo no hay hijo bueno para ella todos somos iguales pero yo sí yo sí me siento muy afectada y esto es la de siempre y de siempre y de siempre y espero con lo que yo hago ahora espero que verdaderamente me escuchen porque yo ya tengo denuncias del señor tres denuncias hechas por él en la comisaría pasado también pero no yo veo que nadie me escucha nadie se hace justicia no me dan solución hasta mi vida a terapia psicológica cumpliendo mis reglas que me han dicho pero yo veo que no manifestó que sale a trabajar de madrugada dejando a su mamá y a sus hijos pero teme que algo les pase ya no le quieren dar un cuarto en su casa porque ahí hace sus necesidades cuando le reclaman les responde con gestos obscenos yo estoy en el trabajo y mi hija me llama mamá esta cosa aprovechando en su sola que está mi hija en la casa aprovechándola también y eso ya yo salgo a trabajar de madrugada dejo a mis hijos solas yo ya tengo confianza con este señor porque para mí es latente yo me voy a trabajar pensando de qué cosa pasará qué cosa les va a hacer a mis hijos qué cosa no sé un montón de cosas yo me hago un mundo pensar yo tengo que estar llama y llama a mis hijos preguntando como están que algo está pasando cualquier cosa por favor que suene el teléfono yo me canso de llamar a la comisaría yo sé que a la policía porque yo sé que ellos también hacen sus trabajos yo sé que ellos también cumplen una normativa de sus trabajos yo les respeto todo eso pero como dicen ellos otra cosa más no pueden hacer por eso yo he buscado de otro medio de otro modo como podemos yo puedo al menos salvaguardarme por mí mismo a mi familia que vive en nuestra casa que vivimos en la casa pero con este señor no se puede incluso yo ocupaba un espacio de la casa de mi hermano y mi hermano la ha sacado por el motivo tal que también por la misma forma de lo que está ahorita haciendo esto y eso echa la culpa que nosotros le hemos quemado las cosas le hemos quemado la ropa mi mamá no le quiere dar ni un cuarto porque le hace su guarida para él se pone a fumar ahí y pues él no respeta que los chicos están en la casa él le juma en sus delantes él se puede sentar a orinar ahí a mirar a orinar o sea hacer todo porque para él es normal lo que él está haciendo y tengo una hija de 20 años a mi hija de 20 años ¿qué manera es hacer a su sobrina esto? un tío así de esa edad y una persona que actúa de ese modo yo le veo a una persona enferma no hay confianza no hay nada con esa persona en la casa por su parte Charlie Pinedo Panaifo reconoció que es consumidor de marihuana reconoció también que agredió a su hermana porque habla mal de él mi hermana se da la dueña del terreno de mi madre y mi madre mi madre siempre sale mi madre le ha dado un terreno un quiosco y a eso se aprovecha ella ya se aprovecha ella siempre viene hasta fijándose de cosas mi madre ella ella sí padre madre para mí toda la vida desde un niño y nunca esta chica supuestamente es mi hermana no es mi hermana porque las hermanas nunca por nunca hablan tu madre es una triste pobre arrimada y que se cree y se quiere dar dueña todas sus cosas arrimadas en los cuartos mi mamá tiene como seis cuartos seis cuartos y en esto ella ha puesto su ropa sus cosas o sea entrando entrando ya posiblemente ya a mí le habla mal de mí a mi mamá le dice que yo soy un drogadicto asimismo miguel ángel uchiñaba luna presidente de las rondas de primavera aseguró que el sujeto pasará cadena ronderil por 15 bases aproximadamente indicó que era una amenaza para las niñas por sus intenciones de agredirlas sexualmente mire lo que va a pasar ahorita con este señor es que no solamente está recibiendo en estos momentos estamos comenzando a recibir las denuncias de múltiples personas por parte de este señor cada vez que está en estado etílico y está drogado está dopado con este tipo de pacientes el señor se vuelve una persona agresiva entonces por razones que tiene ahorita el señor va a tener que pasar su pena máxima que tiene ahorita las rondas campesinas que es la cadena ronderiza yo ya estoy poniéndome en comunicación y en acuerdo con las bases que va a tener que pasar y por las múltiples denuncias que tiene este señor y entre las cuales también parece que intenta hacer lo que es la agresión sexual contra muchas criaturas y señoritas entonces por esa razón este señor va a tener que pasar una cadena ronderiza ya determinaremos las bases pero duro que sea menos de 15 bases correcto eso quiere decir que al pasar estas bases esta cadena de rondelil va a salir rehabilitado efectivamente la cadena de rondelil es para rehabilitar reeducar a las personas que son como como este tipo de personas o sea con este tipo de sujetos agresivos dácticos con la gente cuando están solamente livados en licor y con estupefacientes entonces esto va a ser una sanción ejemplar para este señor para que la próxima vez que quiera hacer lo que está haciendo hoy en día lo piense 10 veces antes de hacerlo habría que mencionar que las rondas campesinas del sector primavera trabajan coordinadamente con los serenos del distrito bandino lo que lo haría hay que mencionar o eso lo que se